Buenos días profesor Benavides, somos los hermanos Bilema y hoy le vamos a cantar el himno a mi escuela. Con un alba radiante y hermosa, naces grande y llena de alegría. Eres fuente de sabiduría, te saludo de fuera y por tal. Como el sol va mi escuela corriendo, en los surcos que en mi vida abonan. Llevas nombre de grandes personas, que ejempla a sus hijos el Dios. Y algún día tus hijos se irán, con fervor, con vemencia y abrado. Felices por haber estudiado, en la Ibra y la Gozán de Asán. Y algún día tus hijos se irán, con fervor, con vemencia y abrado. Felices por haber estudiado, en la Ibra y la Gozán de Asán. Muchas gracias.